¿Qué mejor que unos sanguchitos de lomo entre amigos? Unos sanguchitos de lomo entre amigos a orillas del lago Alácar. El domingo siguiente a la camionata a la Piuquén, Miraboz me invitaron a un asado en Playa La Bonita. No me había recuperado del todo del esfuerzo del domingo anterior, pero el camino fue bastante más fácil. Fueron aproximadamente una hora y media a pie desde el centro de San Martín de los Andes. Si ves que se cae la piedra, grita. ¿Cómo hacemos para prender un fuego? Con viento atacando por la izquierda y por la derecha. El camino bordea el faldeo sur del cerro Curhuinka a orillas del lago Alácar. Y si bien el terreno es ondulado, hay solamente dos ascensos empinados y no muy prolongados. Con el fuego en marcha y la plancha en su lugar, ya era hora de preparar los ingredientes. Los ingredientes. Va a ser un cuadro. Está haciendo un paisaje. Estás haciendo un paisaje, eso es la tierra, ese es el cielo del atardecer. Creo que a veces no se necesitan drogas ni nada. Para herida. ¿Le vas a dar aceite de oliva? Esta es otra cualidad. Este tiene ajo ahumado, romero, tomillo, pimienta, pimienta blanca, pimienta negra y nada más. El camping está en tierra mapuche. La comunidad currubinka te cobra una entrada de 5 pesos cuando entras en su territorio. Ellos mantienen el camping y cobran 25 pesos por el día. Un ratito más tarde, a las 4 de la tarde, emprendíamos el regreso. Panza llena.